Ella no puede ser feliz, le priva la felicidad Ya no sabe lo que es amar con seguridad Ya no cree en nada aunque le digas la verdad Una vez más la mentira gano a la realidad Y se siente sola en la misma cama Él no la valora como una dama Que si ella le deja la tiene amenazada Que piensa ese loco que con regalos pasa Y ella quiere play sol, sol, sol Quiero verse con el col, col, col Ella ofreció su corazón, le pagaron con traición Quiero olvidarse de todo lo malo que pasó Y ella quiere play sol, sol, sol Quiero verse con el col, col Ella ofreció su corazón y le pagaron con traición Y ahora ese bobo se trajo su condición Ella no se deja, te lo puso todo en bandeja No la valoraste, ella en su ojo refleja Ahora nadie, nadie la aconseja Y a ley pareja, aquí nadie se queja Así que tranquilo, sigue tu camino Porque estás segura que ella no quiere contigo Así fue el destino, tiempo concluido Dio vuelta a la página, quedaste en el olvido y es igual. Dame tu corazón y te lo pido por favor y le dijiste pero ahora te rechazó Lo siento amigo tu tiempo pasó Ella quiere play sol 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 Quiero ahogarse con alcohol, alcohol, alcohol Ella ofreció su corazón y le pagaron con traición Y ahora ese loco se trajo a su condición Ella quiere play, sol, sol, sol Quiero ahogarse con alcohol, alcohol Ella ofreció su corazón y le pagaron con traición Y ahora ese bobo se trajo a su condición Nunca supo de pasión, solo maldades Se cansó de leyes y manualidades A este loco de ella nada le interesa Y ella de su corazón le dio la llave Y ahora sabe que él ahora le está buscando Mientras que con otro se anda revolcando Y a lo malo a ella le está gustando Y al cabrón no olvidarla le está costando Y ella quiere play, sol, sol, sol Quiero ahogarse con alcohol, alcohol Ella ofreció su corazón y le pagaron con traición Quiero olvidarse todo lo malo que pasó Y ella quiere play, sol, sol, sol Quiero ahogarse con alcohol, alcohol Ella ofreció su corazón y le pagaron con traición Y ahora ese bobo se trajo a su condición Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!